De esta manera quedó concretado el convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Con ello se pretende una cooperación recíproca entre ambas instituciones, así como la equiparación de programas de estudios para la formación de futuros profesionales. El convenio tiene propósito el establecer un intercambio de información, capacitación, asesoría técnica e infraestructura que resulten de interés para ambas entidades. Además se busca la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo y la sistematización de la enseñanza. En este caso con la Universidad Internacional San Isidro Labrador, esta oportunidad es cómo poder hacer que nuestros estudiantes, una vez que terminan un plan de estudios en el Instituto Nacional de Aprendizaje, puedan ingresar a alguna de las carreras de la UICIL. Hemos estado ya haciendo algunos trabajos de articulación y se ha dicho que por lo menos en el tema de informática, luego más adelante en el tema de turismo, en algunas de estas áreas se pueda ir haciendo algún proceso de articulación. En la UICIL están complacidos con este convenio. Marca un hito importante, nosotros hemos querido este tipo de alianzas, este tipo de convenios para unir esfuerzos. El trabajo en la educación superior, en la educación técnica, la capacitación definitivamente se requiere de unir esfuerzos de diferentes entes. El INA tiene mucha experiencia en este campo, más en el área técnica, nosotros tenemos experiencia en la parte más académica, entonces uniendo eso va a dar un producto muy importante. Y sí, efectivamente para nosotros también es un gusto que la primera universidad privada que tiene un convenio de esta naturaleza con el INA. Para ello ya se conformó una comisión especial. El convenio a partir de la firma ya está, ya hay una comisión, hay una comisión interinstitucional nombrada, que va a empezar a trabajar en la parte curricular, adaptar programas, adoptar módulos y buscar cuáles son los mecanismos para que sea lo más efectivo y que cuanto antes estemos ofreciendo algún tipo de capacitación, formación, programas, proyectos en forma conjunta. En el INA también consideran importante esta cooperación, porque se verán beneficiados los estudiantes. Es una ventaja para los estudiantes del INA, que luego puedan en cualquiera de las universidades que se establezca por convenio, pues tener alguna oportunidad de que sus estudios sean reconocidos, equiparados o certificados, o en algún momento pues tendrán también que hacer pruebas por suficiencia, pero que no tengan que hacer todo el curso de nuevo, sino pues alcanzar algún tipo de nivel rápido para poder ingresar a alguna de las carreras de la universidad. El convenio tiene una vigencia de dos años y es prorrogable en caso de que las partes así lo consideren.